... ¡Suscríbete al canal! No pasa nada. Y eso quizás se lo habrá comido. Ya, tí, tí. ¿Quiere meterse? ¿No le gusta? ¿Le da nervio? Debes sentir que el agua se lo va a llevar. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Arriba, arriba. No quería que la tomar a nadie, ¿no? Por favor, ya le daba a la presión. Arriba, arriba. Arriba, arriba. Pero por qué se la pone ahí. 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 Arriba. Arriba, arriba. Gracias.